¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar esa última hora de Mbappé después de que esta mañana Marca sacara ese bombazo que el PSG ya le había pedido dinero al Real Madrid que el PSG ya le había comunicado a través de Fais Alamari que si quería a Mbappé tenía que pagar 250 millones de euros comentaba esta mañana, bueno, pues el siguiente paso supongo que será que el Madrid estudie esa oferta de esa petición que hace el PSG y la acepte, la rechace o haga una contraoferta parece ser que ya la ha hecho, que ha hecho una contraoferta también según informa Marca y vamos a comentarlo porque mientras tanto el francés ha decidido irse a Mónaco a relajarse durante el fin de semana la sensación de que esto llega a su fin sigue flotando en el aire la sensación de inmediatez, de desenlace de que a esto ya le quedan pocas horas o pocos días y vamos a ver si tiene un final feliz para todos venga, vamos a comentarlo bueno pues sí, esta mañana Marca sacaba ese bombazo el PSG había comunicado a través de Fais Alamari el precio de Mbappé, el precio por el cual podría dejar salir a Mbappé este año esto es una cosa que me hace gracia porque realmente es el propio PSG el que lo ha puesto en venta es el PSG el que ante la falta de renovación de Mbappé ante esa decisión rotunda, inequívoca, fuerte de Mbappé de no voy a renovar, no quiero extender mi contrato me queda un año y me voy el PSG sigue poniendo condiciones sigue enrocado en una posición que cree él de fuerza cuando en realidad es la peor posición de las tres entre Mbappé, Real Madrid y el PSG la peor posición la tiene el PSG es el que más puede perder en todo esto porque tanto Real Madrid como Mbappé pueden simplemente esperar un año y hacer el fichaje el año que viene por un precio mucho más bajo el Madrid y cobrando mucho más Mbappé si se queda este año el PSG por tanto aquí la posición dominante digamos que no la tiene el PSG pese a ello, ellos en esa bueno, en esa posición que creen que tienen en esa situación que creen que están pues han pedido el Real Madrid como ya todos sabéis 250 millones de euros para llevarse a Mbappé este verano esto podría ser una cifra guay una cifra ok si fuese el Real Madrid el que se hubiese interesado es decir, nada de que Mbappé esté a la venta nada de que Mbappé sabe que si no renueva tiene que salir este verano nada de que el PSG pone a Mbappé a la venta nada de esto o sea, Mbappé y el PSG tienen un contrato un contrato durante varios años y llega al Madrid y llama a la puerta oye, me quiero llevar a Mbappé lo quiero fichar entendería que dijeran vale, 250 millones pero es que esta no es la situación la situación como todos conocéis es que le queda un año de contrato que el PSG es el que está poniendo a la venta a Mbappé el PSG es el que quiere que se lleve a cabo la operación y por tanto tendrá que rebajar un poquito sus pretensiones bueno, después de esta noticia que daba el marca las opciones eran varias o que el Madrid aceptara la oferta difícil, difícil que de primera les pongan un precio de 250 millones cuando le queda un año de contrato y el Madrid la acepte así de entrada opción 2 que la rechace y ya está la rechazo se acabó la conversación rechazo tu oferta muchas gracias por ofrecérmelo no lo quiero opción 3 que dijera no, no llego a 250 millones pero te ofrezco esta otra cantidad para ficharlo este verano esta es la tercera opción la que ha sucedido también según informa marca han hecho una especie de contraoferta y les han dicho cuál es el tope máximo que están dispuestos a pagar por Mbappé por supuesto nada de llegar a 250 millones de euros no han querido dar la cantidad oficial la cantidad que el Real Madrid ha pasado como contraoferta pero ya comentaba esta mañana que según varios medios se hablaba de esos 225-230 millones yo no sé si han llegado a ofrecer esto en una primera contraoferta en una primera posición a ver yo creo que debería ser menos porque siempre se está a tiempo de subir siempre se está a tiempo de acercarte a esos 250 si se viese que el PSG no se mueve también teniendo en cuenta que es que es el PSG el que está poniendo a la venta Mbappé yo creo que el Madrid tiene que jugar con eso pero evidentemente ellos saben muchísimo más que yo de esto y no voy a venir yo a dar lecciones al Real Madrid de cómo tiene que llevar a cabo un fichaje no faltaría más por lo tanto es verdad que marca no especifica esa cantidad pero ya dicen que más o menos la operación puede costar eso 225-230 millones a todas estas informa RMC Sport que el PSG va directamente a por Dembélé que si Mbappé se va entiendo que si es si Mbappé se va ya tienen su plan B preparado y están dispuestos a pagar la cláusula de 50 millones y que caduca el próximo lunes el lunes van a pasar muchas cosas el bonus de los 40 millones el 50% que le tienen que pagar a Mbappé caduca también la cláusula por la cual se puede llevar por 50 millones a Dembélé serían 25 para el Barça y 25 para el jugador y a partir de el 1 de agosto sería de 100 millones o sea que hay una diferencia sustancial del doble ¿por qué es importante? evidentemente porque si el PSG va directamente a por Mbappé piensa pagar la cláusula sin tener que negociar nada con el Barça sin tener que hablar de absolutamente nada sino simplemente pago la cláusula que por cierto no está nada mal 50 millones de euros por llevarse a Dembélé no está nada mal y encima el Barça solo ingresaría 25 millones de euros me parece una operación regulinchi la que hizo el Barça pero bueno haya ellos pero evidentemente si esto se lo está planteando el PSG porque es verdad que también dicen que no hay de momento contactos simplemente que es una idea del PSG el hecho de pagar esta cláusula pues tendrán que hacerlo también antes del 31 y tendrá que ser para reemplazar obviamente a Mbappé así que supongo que antes del 31 también podría suceder cosas también se podrían decidir cosas y esta operación que puede llevar a cabo el PSG ya pensando en Dembélé será para sustituir a un Mbappé que lo ven más fuera que dentro vamos a ver si hay alguna respuesta del PSG en las próximas horas porque mientras Mbappé se ha ido le han visto en un avión subir a un avión vestido de blanco rumbo a Mónaco se ha ido a Mónaco a relajarse a pasar el fin de semana intentando supongo que desconectar un poco de toda esta situación cosa que me parece imposible intentar desconectar de todo lo que está pasando a su alrededor pues el PSG ahora es el que tiene la pelota en su tejado y quien tiene que contestar a esa contraoferta que ha hecho el Madrid parece ser que el Madrid lo que ha puesto es un precio límite o sea no va a subir de ahí no va a subir de esa cantidad que ha ofertado y también tengo la sensación de que lo que comentaba esta mañana creo que al final si hay una diferencia entre lo que pide el PSG y lo que ofrece el Madrid de 20-30 millones de euros aunque sea una locura de dinero para nosotros para mí es una locura o sea es una cantidad de dinero que no voy a ver jamás en mi vida ni aunque viviera 10 vidas la vería pero creo que en estos mundos donde se mueven ellos y en estos mercados y en estas cifras estratosféricas que manejan creo que teniendo en cuenta el fichaje que es el jugador que es para cuántos años lo vas a fichar y lo que vas a rentabilizar ese jugador evidentemente hay fichajes y fichajes y hay jugadores y jugadores y estamos hablando de Mbappé creo que el Madrid no va a perder la oportunidad de traérselo este mismo verano es un fichaje que se va a rentabilizar y no me parecen diferencias insalvables igual que otras veces pues a lo mejor por un jugador piden 120 y tú no estás dispuesto a dar más de 50 o 60 que es una diferencia que a lo mejor para el jugador o por el jugador que es no ves que es insalvable que es imposible que las partes se entiendan en este caso creo que las partes se van a entender creo que ya los tres han asumido que lo mejor este verano es que esto suceda que esto se haga que Mbappé venga este verano y por tanto por mucha diferencia que haya o por poca diferencia que haya no creo que sea un obstáculo insalvable para que al final se entiendan ya sabéis que hay intermediarios en todo esto intermediarios designados expresamente para llevar a cabo las negociaciones porque al que Laifi y Florentino Pérez es imposible no, no, no después de lo que pasó hace dos años no va a haber manera de que esto de que ellos se entiendan por lo tanto hay intermediarios expresamente designados para esto también está por supuesto Fais Alamari por ahí en medio hablando diciendole al Madrid han pedido 250 no te preocupes yo voy a bajarlo un poco ya sabéis que Fais Alamari ya tiene un acuerdo con el PSG para que le paguen una cantidad a su hijo por marcharse este verano y por renunciar a todo lo que tiene que cobrar este año primas bonus salarios montón de historias que no va a cobrar por marcharse este verano para hacerle el favor al PSG por lo tanto todo lo que se baje de ese precio todo lo que se baje de lo que el Madrid pague va a ser menos dinero para el PSG pero no para Mbappé que ya tiene un acuerdo con el PSG de lo que le van a pagar pero bueno insisto pelota ahora mismo en el tejado del PSG el PSG tendrá que decidir si acepta esa contraoferta del Madrid o dice pues no accedo a tus 180 millones pero bajo un poquito hasta los 240 no sé la verdad que esto puede durar esto puede durar dos o tres semanas como puede durar un día porque al final si ambas partes están de acuerdo y está todo encaminado más o menos esa sensación de inmediatez la sensación de desenlace es verdad que existe que flota en el aire se respira en el ambiente y es una cuestión que puede durar horas así que muy atentos muy atentos a las redes sociales en estas próximas horas barra días porque yo creo que se va a decidir más pronto que tarde quiero que me dejéis en los comentarios que os parece a vosotros que os parece bueno esta posibilidad de que el Madrid haya hecho esta contraoferta cuánto creéis que ha podido ofrecer el Real Madrid si creéis que se va a acabar aquí ya la negociación si creéis que puede durar mucho más cualquier cosa como siempre dejádmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo